Se me vinieron mis lágrimas. El hermano estaba contando, hermano. Dios hizo posible, porque fue Dios, hizo posible que le conociera a nuestro hermano Martín. Era un año, hermanos, en el que se iba a celebrar el primer aniversario de la Iglesia Montesanto. Y no teníamos alguien cercano por ahí para predicar. Y pensamos, dijo el pastor, quisiera algún evangelista de algún otro lugar. Y yo me fui a una radio que estaba escuchando, ahí en Spring Valley, que tenía nuestro hermano Zapata, Emiliano Zapata. Y yo me fui a la radio y le dije, hermano, averígueme de un buen siervo del Señor. Y me dice, tengo alguien. Vamos a localizarlo, porque parece que anda por la República Dominicana. Gloria al Señor. Y así fue, hermanos, como localizaron a nuestro hermano Martín Chávez. Y como él dice, en esa nevada tan grande, nosotros pensamos que el siervo de Dios no iba a aparecer. Aleluya. Pero cuando nosotros vimos esa bolita de nieve por ahí, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, porque iba blanquito. Bien trajeado. Dijimos nosotros, el ángel de Jehová se ha aparecido. A su nombre, gloria. Este hombre, hermano, es un ejemplo tremendo para nosotros. Gloria al Señor. Yo no sé si para ustedes es un hombre que le inspira. Aleluya. Pero para mí sí, hermano. Porque nunca se quedó, aún así en esa nevada, tronara, lloviera, relampallara, siempre estaba ahí cumpliendo con su deber. Gloria al nombre de Dios. Y eso es lo que uno como alumno ve en un maestro, ¿verdad? Gloria al nombre de Dios. El maestro es para imitarlo, para imitar la cosa buena que ese hombre o esa mujer hace. Gloria al nombre del Señor. Y es por ello que estamos, hermanos, contentos, agradecidos, ya que Dios lo puso en nuestro camino para que también así respaldara la obra que se ha abierto en Spring Valley, la iglesia de Dios que se maní, donde estamos ahí ya un grupito perseverando para la gloria del Señor. Y damos gracias a Dios por las puertas que se abrieron. Gloria al Señor. Porque Él es el que abre las puertas, ¿verdad, hermano? Yo, hermano, estuve por un espacio de tiempo y pensando, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Ya que por algunos motivos tuve que salir de donde estaba pastoreando porque es lindo estar juntos, pero estar en esa armonía preciosa. Pero cuando no hay armonía, hermanos, Gloria al nombre de Dios es algo triste y lamentable. Es por ello que el salmista David dice en el 133 del Libro de los Salmos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos y en armonía, ¿verdad? Y cuando ya no hay armonía, todo se pierde, hermano. Gloria al nombre de Dios. Y fue por esa razón, algunos problemitas por ahí, que el Señor, hermano, abrió las puertas y me ayudó a tomar la decisión más difícil de mi vida. La decisión más difícil no fue casarle, sino, hermano, tener que dejar algunos hermanitos a quien mucho he amado y le sigo amando en el Señor, personas muy especiales para mí, pero he aprendido que en el caminar con el Señor, hermano, no es agradar al hombre, sino agradar a Dios. Y hay decisiones difíciles en que uno tiene que tomar para agradar a nuestro Señor. Y aquí estamos, hermano, de pie, y decimos que estamos en victoria para la gloria del Señor porque Dios nos tiene aquí por su fiel misericordia hacia nosotros. Así que en esta tarde, quiero invitarle que se ponga de pie en reverencia a la palabra del Señor, abra su Biblia en el libro de los hechos, su capítulo 12, y voy a centrarme en su versículo 5, gloria al Señor, y quiero hablarles en esta tarde bajo el tema reavivados por la palabra. A su nombre sea la gloria. Qué bello es tener un pueblo que le alaba, que le honra y que le glorifica al Dios Todopoderoso. Dios bendiga a nuestro hermano Martín, a su esposa, a su linda familia. Gloria al Señor. Cuando yo le conocí, estaba soltero, pero luego Dios le dio a esa varona, gloria a Dios, a esa mujer preciosa, que Dios le ha dado, una esposa linda y una bella familia. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Así que leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando usted lo tenga, confirme en mi un amén, que usted sienta que traspasó este techo. Aleluya. Su nombre es gloria. Así dice la palabra del Señor. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Así, así, Cesar, oración a Dios por él. Vamos a orar en esta tarde. Amado Dios y Padre, que estás en los reinos de los cielos. Hemos adorado tu nombre a través de esas preciosas alabanzas, esos cánticos preciosos, Señor, en el cual, Dios mío, elevamos a tu trono de gloria. Pero ahora, Dios del cielo, permítenos que en esta tarde poder, Señor, ministrar tu palabra. Que sea Dios del cielo tu Espíritu Santo abriendo mi boca. No permita, Dios mío, que ninguna palabra, que no sea a través de tu Espíritu Santo, salga de mi boca. Oh, Dios de gloria, en esta hora me pongo en tus manos de amor, en tus manos de misericordia, en esta preciosa tarde, Dios mío, que tu pueblo preste atención a tu palabra, ya que tu palabra es digna de ser recibida. Permíteme predicar, Señor, con temor y temblor delante de ti. En esta preciosa hora, te damos gloria y alabanza. Amén y amén. ¿Cuántos bendecen el nombre del Señor? Amén. A su nombre sea la gloria. Voy a agarrar el micrófono porque yo no me estoy quieta, hermanos. A su nombre, gloria. Qué lindo, hermanos, es poder servir al Dios poderoso. Amén. Gloria al Señor. Y en este pasaje bíblico, nosotros encontramos a la iglesia amada del Señor Jesucristo. ¿A dónde está la iglesia de Cristo, hermanos? ¿A dónde está la iglesia del Señor? Aleluya. La Biblia, hermanos, dice que donde dos o tres estén congregados en su nombre, ahí está el Señor. Así que la iglesia no es ninguna denominación, ni es ningún edificio, sino seres humanos que se congregan para alabar y para exaltar el nombre poderoso del Señor. Usted y yo somos la iglesia del Señor, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Dice la escritura, hermanos, en esta parte de la palabra, que en aquellos tiempos donde la iglesia era perseguida, era atacada, gloria al nombre del Señor, por aquellas personas que no toleraban, que no aceptaban, que no recibían la palabra del Señor. Dice que en esta ocasión, amados hermanos, Pedro estaba en la cárcel, a su nombre sea la gloria. ¿Cómo es que cuando uno hace el bien, las personas, hermanos, se ponen en contra de lo bueno? Que es terrible, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Que cuando una persona está haciendo lo bueno, siempre hay alguien por ahí, hermano, que está en contra de lo bueno que se está haciendo, a su nombre, gloria. Y esto era lo que estaba pasando en la iglesia primitiva con nuestros hermanos. En la introducción a este pasaje nosotros vemos, en el capítulo dos, hermanos, gloria al nombre del Señor, que en aquel tiempo había un rey llamado Herodes. Y quiero, hermanos, que usted preste la atención a la palabra del Señor, gloria a Jesús, y dice que este hombre echó mano a algunos de la iglesia, no para felicitarles, no, amados hermanos, para darle una palabra de aliento, sino que para maltratarlos, a su nombre sea la gloria. Aleluya. ¿Cómo el diablo se levanta con el pueblo del Señor para intimidarlo? ¿Cómo el enemigo se levanta contra la iglesia de Dios para detenerla? Pero el Señor siempre está a favor de su iglesia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? El Señor siempre está a favor de la iglesia, a su nombre sea la gloria, porque sabe que la iglesia fue la última voluntad de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia fue establecida por nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo ordena, autoriza algo, no hay diablo, no hay nadie que pueda detener lo que Dios ha preparado. A su nombre sea la gloria, mi alma alaba a su nombre. Me gozo grandemente de cómo Dios, hermano, ha abierto puertas en este lugar a nuestros hermanos, gloria al Señor. Han abierto esas puertas los hermanitos ahí para hacer las células, para predicar la palabra del Señor. Es la iglesia, hermano, la que está encomendada para que la palabra de Dios se expanda, para que la palabra de Dios se predique, y así aquellas personas inconversas puedan venir y unirse al cuerpo del Señor. Es la iglesia la que está llamada y ordenada, hermano, para atraer a aquellas personas que vienen a servirle al Señor, y bautizar la gloria al Señor, y puedan servir al Dios de la gloria. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mi alma le alaba. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Edolech echó a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espadas a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro, eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados, cada uno, para que le custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia no se quedó de brazos cruzados. La iglesia no se quedó solamente llorando por la ausencia de nuestro amado Pedro. ¿Qué era lo que la iglesia hacía, amado hermano? ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer, amado hermano, cuando viene una adversidad tremenda? ¿Qué es lo que la iglesia debe de hacer? ¿Cómo debe de actuar la iglesia cuando viene el problema? ¡Aleluya! Aquí nos dice la escritura que la iglesia debe de orar. Aquí la palabra de Dios dice que la iglesia debe de orar, para que el Señor responda esas oraciones. ¡Aleluya! Alabanzas al nombre de Dios. ¿A cuántos el Señor le ha respondido a sus oraciones? Las peticiones que ha puesto, ¿le las ha contestado el Señor? Y aquellas que no le ha contestado, espérela. Espérela porque el Señor, hermanos, no tardará en responder a esa respuesta, a esa oración. Gloria al nombre de Dios. La iglesia está orando. Y oraba por ellos, por ellos, por toda la iglesia, pero también oraba por Pedro. ¿Está bien? Porque, hermanos, cuando a alguno de los nuestros, el diablo se levanta para dañarle, para hacerle sufrir, a nosotros como hermanos, en Cristo Jesús, también nos duele, ¿verdad que sí? También nos duele muchas veces cuando vemos a uno de nuestros hermanos llorando, sufriendo, también lloramos y también sufrimos. No nos gozamos, hermanos, porque los hijos de Dios no se gozan cuando a alguien le va mal. Amén. Los siervos del Señor, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, no se gozan cuando a alguno de nosotros nos va mal, sino que lloramos. También nos ponemos tristes. Pero dice la Escritura que en aquel entonces, la iglesia empezó a orar y a orar y a orar y a orar sin cesar al Señor. Y Dios le contestó la oración. Más adelante nosotros vamos a ver cómo Dios contestó la oración de la iglesia. Es por eso que es importante que la iglesia del Señor se mantenga unida, se mantenga en clamor, se mantenga en ayuno, se mantenga en consagración, en fidelidad para con Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A su nombre sea la gloria, mi alma le alaba. Aunque así venga, hermanos, el enemigo, porque hay ocasiones en las que uno siente que todas las puertas se cierran. Amén. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y que uno siente, hermanos, que todo se cierra, que no hay salida para ningún lado. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, nos damos cuenta que Dios, hermanos, no permite que nada malo pase a nosotros. Aleluya. Las cosas que pasan son permitidas por nuestro mismo Señor y muchas veces vienen para bendición a nuestra vida. Hay veces no entendemos, no comprendemos lo que está pasando, gloria al nombre del Señor, pero el Señor no permite que nada malo nos suceda a nosotros. Mi alma alaba al Señor. En aquel entonces, estas personas dirían, pero ¿por qué se viene esa persecución tan grande a nuestra vida si nosotros servimos al Señor? Si nosotros oramos, si nosotros ayunamos, mira el enemigo como se ha levantado contra nosotros, pero Dios tenía un plan. Aleluya. Dios tenía un plan, porque ¿sabe cuándo usted ve la gloria del Señor, hermano? ¿sabe cuándo usted ve la gloria de Dios? Cuando usted está pasando por un desierto. Cuando usted está pasando por pruebas, cuando usted está pasando por luchas, es ahí donde clama el Señor y le dice, Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. Señor, sácame de estas pruebas. Y es cuando papá empieza a actuar. Y es cuando usted empieza a ver la gloria del Señor. Es cuando usted empieza a ver la misericordia de Dios en su vida. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Y todas esas persecuciones y todas esas pruebas, hermano, fueron permitidas por nuestro Dios para que el poder de Dios se viera en aquellas personas. A su nombre, gloria. Aleluya. El apóstol Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y no por andar robando, no por andar, hermano, haciendo cosas malas, sino por predicar el Evangelio. Así que usted no se asuste, hermano, si usted está predicando la palabra de Dios. Si usted es una mujer, si usted es un joven, un varón de Dios, que está predicando la palabra de Dios, que está sirviéndole al Señor y viene en pruebas a su vida, dele gloria al que vive. Dele gloria al que vive. Dígale gracias, Señor, porque nada me puede pasar si tú no lo permites. Nada puede venir a mi vida si usted no lo permite. A su nombre, gloria. Eso era lo que aquellas personas, aquellos hermanos de la iglesia primitiva, amados hermanos, entendían saber que Dios permitía todas las cosas para que el nombre de Dios se glorificara en nuestra vida. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos amaban a Dios de la gloria? Aleluya. Ellos no salieron huyendo. No, hermano. Dice que se quedaron en casa. Allí estaba la iglesia. Era así, hermanos, como ellos predicaban la palabra de Dios. Como en esas células donde las puertas se abren. Dios bendiga a esos hermanos. Dios bendiga, amados hermanos, a esos amigos que prestan sus hogares. Y dice, abro la puerta de mi casa, vengan y prediquen. Es así como la iglesia del Señor, hermanos, empieza. Gloria al Señor. Grandes cosas tiene Dios para cada uno de nosotros. Cosas maravillosas, cosas grandes tiene el Señor para nuestras vidas, hermanos. Pero debemos de reavivarnos a través de su palabra. Muchos salen huyendo cuando se presenta el problema. Cuando viene la adversidad, dicen, no, esto no es para mí. Gloria al nombre de Dios. Y dejan los privilegios. Dejan todo tirado. Gloria al nombre de Dios. Pero un verdadero hombre y una verdadera mujer de Dios. Así venga la adversidad. Sigue adelante confiando en aquel que le ha llamado. A su nombre, a su nombre, a su nombre, gloria. Agan y nos prendan de palmas al Señor, hermanos. Oh, mi alma daba a Cristo Jesús. A su nombre, gloria. Se nos presentan siempre muchas pruebas en el caminar con el Señor. Aleluya. Pero cuando, hermanos, usted se sienta en esa opresión, en el cual el enemigo muchas veces pone como obstáculos para que usted se estanque, para que usted no le abra puertas. Gloria al nombre del Señor, que se pueda predicar la palabra de Dios. Aleluya. Mire, amados hermanos, qué bendición tan linda es poder abrir la puerta de nuestro hogar para que se pueda cantar, para que se pueda alabar, para que se pueda bendecir el nombre del Señor. Porque Dios derrama bendición grande, no solamente para esa familia, sino para todos los que están alrededor. A su nombre, gloria. ¿Cuántos lo creen así? En el mismo libro de los hechos encontramos a Cornelio. Gloria al nombre del Señor. Un hombre, hermanos, que decidió servir a Cristo Jesús. Y tenía aquella alegría en su corazón por conocerle, gloria a Jesús, aleluya. Y esa alegría quería compartirla con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares. E hicieron un culto precioso. ¿Cuántos saben esa historia? Aleluya. Ese culto fue el culto glorioso. Estaba la iglesia del Señor Jesucristo en esa casa. Y cuando Pedro llegó a predicar la palabra del Señor, amados hermanos, dice la Escritura, que ninguno se fue sin haber recibido a Jesús. Usted ve lo lindo, hermano, que es abrir esas puertas, amén, para que aquellas vidas vengan a Cristo. Gloria al Señor. Para que aquellas almas inconversas puedan venir y servirle a nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio muy lindo. Personas dicen, si no estoy en un templo hermoso, grande, yo no voy a la iglesia. Desprecian estar en un hogar. Desprecian estar en algún lugar, algún rinconcito humilde. Pero la Biblia menciona, amados hermanos, aquellos grandes hombres de Dios, que no tenían, hermanos, quizás ni siquiera un techo, se iban a las cuevas, gloria al Señor, o en los montes, y ahí empezaban a adorar el nombre del Señor. Su nombre es gloria. Porque el pueblo de Dios tiene que entender que la iglesia no la forma un hermoso edificio, sino usted y yo, somos la iglesia del Señor. Personas que se congregan, personas que le son fieles al Señor, personas que quieren vivir una vida agradable delante de Dios, aleluya. Personas que no se detienen ante ninguna adversidad. Venga como venga el enemigo, atacarle se mantienen de pie firmes en lo que han creído. Porque dice la palabra de Dios, que todos aquellos que se acercan al Señor deben de creer que le hay. Deben de saber que le hay. Gloria al nombre de Dios. Nosotros creemos que hay un Dios poderoso, hermano. Nosotros creemos que hay un Dios maravilloso, que Él está siempre cuidando, siempre está protegiendo a su pueblo. Alabanzas al nombre del Señor. Así que no se me vaya a dormir porque vamos a seguir otros minutitos más. Vamos a ver, gloria al nombre de Dios, en el capítulo, en el verso 6, donde la palabra del Señor dice, Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo, durmiendo entre los soldados, sujetos con dos cadenas. Y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y es aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, Levántate pronto. Pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Él está alabado, sí, a su nombre. ¿Se durmieron? Yo aquí sudando, yo creo que usted está estando aquí. ¡A su nombre, Gloria! Dice la palabra del Señor, hermanos, que un ángel fue donde estaba Pedro. ¿Usted cree que usted tiene un ángel? Sí, no tenga miedo de decirlo. Yo creo que Dios tiene un ángel que está a la par de mí todo el tiempo. Dice la palabra de Jehová, que aquellos que aman a Dios, amados hermanos, aquellos que aman a Dios, el ángel de Jehová, campa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que el ángel de Jehová va conmigo. Yo creo que el ángel de Jehová, mire, si todos tenemos un ángel en esta hora, aquí está lleno de ángeles en esta tarde. Aquí hay ángeles ministradores en esta preciosa hora, gozándose de este culto, alabando al Dios de Todo Poderoso. Y muchas veces nosotros, hermanos, no lo hacemos. Aleluya. Y ellos están ahí, gozándose, alegrándose. ¡Wow! ¡Qué culto más poderoso! Su nombre es Gloria. Aleluya. Saltando y brincando. Porque sabe que ese Dios maravilloso se lo merece. Sabe que ese Dios glorioso se lo merece. Sabe lo que es la adoración para el Señor. Usted sabe, hermanos, que cuando nosotros adoramos a Dios, mire, el cielo se estremece. La gloria de Dios se estremece. Y la bendición de Dios empieza a caer. Cuando hay un pueblo que le adora en espíritu y en verdad, las cadenas se rompen. Dice el Señor que él habita en medio de la alabanza. Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. En medio de la adoración de su pueblo. El Señor se mueve, se pasea, y deja caer su gloria y su Espíritu Santo sobre su amada iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? A su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Y su pueblo. A su nombre. Y aunque al diablo no le guste, estamos. En victoria. Estamos en victoria. ¿Usted cree que el enemigo se goza, hermano? ¿Se sabe? El hermanito Julano de Tal va a abrir las puertas para otra nueva célula. ¡Uh! Él va a ver que va a planear. Él empieza a ver que obstáculo va a poner. Eso no se puede abrir. ¡A su nombre, Gloria! El amiguito por allá está pensando en abrir las puertas para que algunos hermanitos vayan y prediquen. ¿Usted qué es el diablo? ¿Se va a quedar con brazos cruzados? No, Señor. Él va a ver quién lo que va a hacer. Él va a mover cielo, mal y tierra. ¡Aleluya! Pero si el plan de Jehová es que a esa casa llegue la salvación, Dios abrirá la puerta. Dios abrirá la puerta. Y va a quedar el enemigo avergonzado en el nombre de Jesús. ¡Ah! Aquellas personas, hermano, aquellos soldados se quedaron. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí cuando Herodes se dio cuenta de que Pedro, hermano, ya no estaba en la cárcel? ¿Qué pasaría con Pedro? ¿Será que hizo un túnel por ahí por la tierra y se fue? ¿Qué pasaría con Pedro? No hizo túnel, no hizo nada. Dios lo sacó. Dios lo libertó. Dios le rompió las cadenas. Esa es la iglesia que alaba al Dios de la gloria. Esa es la iglesia amada de Cristo. Dios le da la autoridad a su nombre, Gloria. Empezaron a orar. Padre, empezaron a clamar. Padre, que estás en los cielos. Mira que tu siervo está en la cárcel. Mira las persecuciones que se nos han presentado. Padre, escucha las oraciones. Y papá, que está atento. Dice que su oído está atento al clamor de sus hijos. Gracias. 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 Gracias.